Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Tercer seminario de nuestra Semana de la Biodiversidad. Estamos muy contentos de todas las ponencias y las mismas paneles que hemos tenido a lo largo de esta semana, que se conmemora por el Día Mundial de la Diversidad Biológica, que es el 22 de mayo, o como comúnmente lo conocemos, Día Mundial de la Biodiversidad. Y además, como un plus y un festejo muy importante, el día de hoy tenemos la presencia del Dr. Denis Israel Magaño Ortiz, que nos va a impartir el seminario El Conocimiento y Preservación de las Abejas Nativas como Patrimonio Biocultural. Y no fue coincidencia que lo tengamos el día de hoy, al contrario, pues escogimos este día, porque además de toda la celebración que tenemos esta semana de la biodiversidad, hoy es el Día Mundial de las Abejas, y pues hay que celebrarlas como se debe, conociéndolas para poder conservarlas y protegerlas, ¿no? Y pues bueno, le voy a dar la bienvenida al Dr. Denis, y si me lo permite, doctor, voy a leer un poquito de su trayectoria, para que lo conozcan nuestros espectadores y nuestros participantes del seminario. El Dr. Denis Magaño Ortiz es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México y del Tecnológico de Mérida. Es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Mérida, doctor en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas por el CIMBESTAP Unidad Irapuato, y tiene una maestría en ciencias por el mismo centro. Desde el 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y tiene dos patentes registradas en el INVI. Ha publicado 12 artículos y dos libros en editoriales internacionales. Sus áreas de investigación incluyen los análisis de ADN de plantas, abejas y microorganismos, así como aplicaciones biotecnológicas en salud y medio ambiente. Es miembro del grupo de trabajo La Abeja Guardiana, que en 2019 ganó el premio del Fondo para la Cultura y el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida con el proyecto Mérida, Ciudad de Abejas. Recientemente ha editado con alumnos de Ingeniería Ambiental el libro La Vida de las Abejas Meliponas y sus Cuidados, ya publicado en 2021, que se encuentra en proceso de registro de derechos de autor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en la doble celebración que tenemos en esta semana y el día de hoy. Les recuerdo a todos los espectadores que pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom al final del seminario y de la ponencia. Tendremos unos 10, 15 minutos para poder contestar todas sus dudas. Y también a nuestros amigos que nos van a ver en Facebook, que nos están viendo en Facebook, pueden ir poniendo sus preguntas en el apartado de comentarios. Y pues nosotros al final las recopilaremos y se las haremos al doctor Dennis. Pues para no quitarle ya más el tiempo a todos y empecemos con esta gran ponencia, pues le cedo la palabra al doctor y pues comenzamos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Lo escuchamos. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y pues sí, es un día especial, ¿no? Porque pues es el día de las abejas, pero creo que es el día nacional de las abejas. También hay un día internacional. Pero también, ¿no? Como dice mi esposa, también es un día importante porque es el día del psicólogo, ¿no? Entonces ella, como es psicóloga, es muy importante también este día, ¿no? Y también felicidades a todos los psicólogos. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de un patrimonio que es parte de los habitantes del sureste de México y también pues de todo el país, ¿no? Y bueno, y con el escenario actual de tantos problemas ambientales, pues las abejas representan, ¿no? Un aspecto ecológico de primordial importancia para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de qué son las abejas nativas, por qué son importantes, cómo reconocer algunas especies, ¿no? Y parte de la labor que nosotros realizamos como abeja guardiana, ¿no? Pues bueno, para empezar, hay mucha ahorita, ¿no? La primera polémica que hay y ahorita creo que se va a poner un poquito también fuerte es el caso de las abejas apis, ¿no? Entonces, nosotros normalmente conocemos a las abejas que presentan un aguijón, que se llama un aguijón funcional, es decir, que pueden picar, ¿no? A veces la persona cuando tiene un refresco, tiene un jugo o está comiendo algo, pues a veces se acerca una abeja, ¿no? Y por algún descuido, pues es picada, ¿no? Pues resulta que estas abejas, pues no surgieron o no habitaron estas regiones de México y de América, ¿no? Que sino que estas abejas, que son la especie apis melífera, fueron introducidas por una actividad comercial, ¿no? Todo este proceso está narrado de una manera muy amena, muy agradable, ¿no? En este libro que se llama La meditación y el arte de cuidar abejas, ¿no? Que el autor es Mark McGill. Y bueno, él narra, ¿no? Esta historia que en el continente europeo, pues la gente conocía estas abejas que tienen un aguijón que puede ocasionar, ¿no? El piquete. Y bueno, alguien se dio a la tarea de domesticarlas, ¿sí? Diseñó cajas especiales para que estas abejas pudieran crecer, tener su alimento, etcétera, ¿no? Hasta que una persona, Lorenzo Langstroth, identificó un tipo o una variedad, ¿no? De estas abejas que podían ser más productivas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Que esta persona, pues fue llevando esta variedad de abejas a diferentes países, ¿no? A Francia, Inglaterra, etcétera. Y estas abejas, pues llevaban también sus enfermedades, ¿no? Como vemos ahorita con la situación triste del coronavirus, ¿no? Que las personas en que viajan, pues transmiten enfermedades, ¿no? Sobre todo si no hay cuidado. Algo similar pasó con las abejas. Se llevaban de un punto a otro y llevaban enfermedades. Y las abejas que se llaman abejas nativas, las abejas que habitaban antes esos ecosistemas, pues se perdieron, ¿no? Entonces, actualmente la controversia es, ¿no? Que estas abejas, las abejas apis melífera, pues al ser introducidas, pues ocasionan un problema con las abejas nativas, ¿no? Y ahorita vamos a platicar en sí qué son las abejas nativas, ¿no? Con una definición. Entonces, la mayor distribución mundial de abejas son de la especie apis melífera. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? ¿Son invasoras? Pues la respuesta es sí. Entonces, ¿eso es malo o perjudicial para los seres humanos? Pues en cierta manera, no. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades agrícolas, ¿no? Las abejas permiten la polinización, llevan el polen de un punto a otro y eso permite la fecundación de las plantas y después la formación de los frutos, de los granos, de las semillas que todos comemos. Y bueno, en la península de Yucatán, pues sí tienen una labor económica bastante importante. Mucha gente se dedica a la apicultura, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Que la apicultura se refiere al cuidado, ¿no? Y a la producción de miel de las abejas apis melífera, ¿no? Que fueron introducidas y sí, bueno, los biólogos en ese sentido tienen razón, ¿sí? Yo no soy biólogo, soy ingeniero bioquímico, pero pues trabajo con esta parte de las propiedades, la genética, etcétera. Pero bueno, es muy difícil también, ¿no? Que nosotros quisiéramos eliminar a todas las abejas apis melífera, pues sí, la economía se resentiría todavía más, ¿no? Y también ya tienen un papel ecológico importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en realidad las abejas nativas? Esta es una definición, ¿no? Que pues yo propongo, ¿no? No está tomada como tal de un libro, pero bueno, son un conjunto de especies que han habitado los ecosistemas desde hace miles de años, miles de millones, ¿sí? Incluso antes de la aparición de los dinosaurios y mucho antes que la aparición de los seres humanos. Entonces, estas abejas han habitado estos ecosistemas, ¿sí? Y bueno, contrastan con la actividad de apis melífera, ¿no? Una de las características y que pues a todos les sorprende, ¿no? A mí me sorprendió cuando lo escuché y me sorprendió todavía más cuando lo vi, es que pues su aguijón, sí tiene un aguijón, pero no es funcional, no puede picar a las personas, ¿no? Entonces, uno las puede manejar, las puede tratar con cuidado, puede cosechar la miel, cosechar la cera y no va a ser picado por estas abejas, ¿no? Tienen otros mecanismos de defensa y por lo general no afectan a los seres humanos, ¿sí? Entonces, de manera natural han existido estas abejas en todas, la mayor parte de los ecosistemas de los trópicos, ¿no? Sobre todo en Asia, África, América. Entonces, el clima cálido ha favorecido su diversificación y bueno, mucho de la información que está disponible actualmente está en este libro que se llama Abejas sin aguijón de México, del doctor Quezadehuan, que se publicó en 2018 por la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, en este libro se describen algunas especies, pero de manera muy técnica, muy científica, entonces es un poquito complicado para el lector interesado, ¿no? El lector joven, el lector que pues no tiene una formación en biología, pues sí es un poquito complicado de leer, ¿no? Pero es la mayor recopilación y nosotros también hemos tomado información para difundir, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos que queremos platicar en esta pequeña conferencia es hacer hincapié que la meliponicultura pues es un patrimonio biocultural, ¿no? ¿Qué es un patrimonio biocultural? Es la experiencia que tienen las comunidades, ¿no? Los pueblos originarios como la civilización maya y los habitantes mayas con respecto a algún valor ecológico, ¿no? De los seres vivos. Puede ser la medicina tradicional, puede ser en este caso el cultivo de las abejas, porque a pesar de que no hay una fecha o un estimado correcto de cuándo surge este interés por la cultura maya por el cuidado de las abejas, sí hay testimonios en documentos históricos como el Códice Trocortesiano, ¿no? El Códice Trocortesiano Madrid está precisamente en España y ahí describen, ¿no? Con imágenes, con el lenguaje propio de los mayas, ¿no? El cuidado de estas abejas, ¿no? Y actualmente es un legado vivo, ¿sí? Que está en las comunidades y que para los mayas tanto actuales que somos los habitantes de esta región como los que existieron antes, las abejas mayas son sagradas, ¿no? Estaban relacionadas con la divinidad, había dioses que las cuidaban, hay un dios maya que representa el cuidado de las abejas que se llama Musencap. En muchos libros, ¿no? Como el Popol Vuh habla de los diferentes colores de las abejas y cómo están en los ejes de la creación y los cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces, ¿fue tan importante para ellos que adquirieron el rango de divinidad o estaban cuidadas por los propios dioses, ¿no? Entonces, es una actividad el cuidado de las abejas nativas que alcanzó un grado muy sofisticado de tecnificación, ¿no? Desarrollaron lugares específicos para el cuidado de las abejas, supieron, ¿no? La relación de los ciclos lunares o solares con el desarrollo de las abejas y actualmente, ¿no? Los investigadores han descubierto también, ¿no? Que había un manejo forestal por parte de los mayas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos reflejan que en la cultura maya están vinculados, ¿no? Por el contrario, en nuestra actividad, ¿no? Sobre todo cotidiana, esos ejes parecen estar separados o en conflicto, ¿no? También hay mucho interés, ¿no? En la miel que se genera con estas abejas nativas, sobre todo con la abeja melipona bechei o shunankap, que vamos a ver más adelante, porque, pues, sí tiene propiedades, ¿no? Que le confieren la posibilidad de tratar ciertas afecciones, ¿no? Como el dolor de garganta, la conjuntivitis, ¿no? Es un alimento rico en azúcares y antioxidantes y otros componentes de las plantas, ¿no? Que las abejas colectan que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana para tener cierta salud, ¿no? Entonces, la apicultura como tal es el cuidado de las abejas apis, las que pueden picar, las que pueden ocasionar, ¿no? algún riesgo para las personas. Mientras que las abejas nativas, ¿no? Como las que vamos a describir, tienen la propiedad de que no pueden picar, su aguijón no es funcional, se ha atrofiado de manera, ¿no? Y eso se llama meliponicultura, ¿no? El cuidado de las abejas nativas. Bueno, este, aclarando un poquito también este punto, ¿no? Recientemente, este, nos pusimos en contacto con el médico veterinario zootecnista Felipe Carrillo Magaña y, bueno, él nos informó que teníamos, que tiene estos dos libros publicados, ¿no? Que son muy interesantes. Si a alguien le interesa estos libros, pues nos puede mandar un mensaje, ¿no? Ahí en Facebook, este, para ponerlo en contacto con el médico veterinario. Y, bueno, son dos libros que narran de manera muy amena, muy sencilla, ¿no? ¿Qué es la meliponicultura? ¿Sí? Y cuál es este mundo de las abejas nativas de Yucatán, ¿no? Por otra parte, ¿no? Este autor explora el vínculo que hay entre la lengua maya con la actividad de la meliponicultura, ¿no? Y aquí viene como el otro punto de controversia, ¿no? Es el día de las controversias. Pero, bueno, es que mucha gente dice que la meliponicultura abarca todas las abejas sin aguijón, ¿no? Hay diferentes especies, ahorita las vamos a ver, pero, en realidad, dentro de las, de las especies, hay algo que se llama la tribu meliponini, ¿sí? La tribu meliponini es un conjunto de especies de abejas que su aguijón no está, no es funcional, ¿sí? Está atrofiado y no puede picar, ¿no? Entonces, la meliponicultura no es sólo el cuidado de la abeja shunankap o de la abeja melipona bechey, sino que involucra a otras especies que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, estos dos libros, de manera muy accesible, ¿no? Nos informan de qué es la meliponicultura, ¿no? Sus alcances y sobre todo su relación con la cultura maya, ¿no? Porque a veces pensamos que el estudio de estas abejas, ¿no? Lo podemos hacer a un lado de la parte cultural, pero no hay mucha información, hay mucho conocimiento sorprendente, ¿no? Que tienen los habitantes de la península y Catán y que también está representado en todos estos documentos históricos y en estas representaciones que hay en diferentes lugares, ¿no? Entonces, para entender un poquito acerca del grado de conocimiento que tuvo la cultura maya y que tiene la cultura maya también actualmente, existen alrededor de 16, 17 especies en la península de Yucatán, ¿sí? Que los biólogos y los taxónomos han puesto un nombre científico, ¿no? Pero los habitantes de la península de Maya también lo saben reconocer, ¿no? Y también anteriormente fueron designadas con un nombre maya, ¿no? Tal es el grado de estudio y de exactitud que alcanzó la cultura maya, ¿no? Nosotros vamos a hablar de cuatro especies, ¿no? Que son las más comunes y que pueden encontrarse también en lugares urbanos, ¿no? Como las casas, los patios, paredes, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las abejas que comúnmente las podemos encontrar, ¿no? La principal y la que es más famosa, ¿no? Y de donde viene la palabra meliponicultura es melipona vechey, ¿no? Melipona vechey o shunan kap en su nombre maya o colel kap o pol kap es una abeja, ¿no? que por su tamaño se parece a apis melifera, sin embargo, es una abeja que requiere mucho espacio de cobertura vegetal, sobre todo plantas nativas, ¿no? Javin, sisilche, salam, chacá, ceiba, etcétera, etcétera, ¿no? Plantas que son de la región, ¿sí? Y bueno, es muy valorada porque su producción de miel no es tan alta como con apis melifera, pero sí es una producción, ¿no? que se puede comercializar. Por otra parte, hay un conjunto de especies que son un poquito más pequeñas en tamaño, pero realizan una labor ecológica muy importante, ¿no? Sobre todo en las zonas que pues requieren huertos o requieren cultivos a pequeñas escalas y es, por ejemplo, la abeja escaptopterygona pectoralis que en maya se llama cansac, es de color rojizo, ¿no? También tenemos a la abejita pues la más pequeña que podemos observar a veces en las casas, ¿no? O en los árboles que se llaman anotrigona perilampoides, en maya es mejen bol o bol, ¿sí? Bol para los cuates como dicen. Y también la abejita, ¿no? Trigona nigra o frisio melita nigra nigra que en maya es sacchic o chic, ¿no? Esta abejita se caracteriza por su color negro y por eso mucha gente tristemente la confunde pues que son avispas o que son moscas y sobre todo porque en una cierta temporada, ¿no? Hay una fecundación de la abeja reina entonces las abejas pues salen y ahí estén como mucho movimiento, ¿no? Y como son de color negro la gente les asusta y pues a veces le ponen insecticida, ¿no? Le ponen cemento a su colmena pero en realidad son abejas, ¿no? ¿Cómo podemos saber que son abejas? Pues porque podemos ver en sus patitas, ¿no? En sus extremidades tienen un pequeño saco que se llama curvícula y ahí ponen el polen, ¿no? Luego vemos que cuando entran tienen polen, dentro producen miel, colectan néctar, ¿no? Entonces son polinizadores y tienen esta función ¿no? Entonces esas son las tres especies que vamos a ver. Iniciamos con Escaptotrigona pectoralis, es una abejita pequeña, ¿no? Aquí pueden ver en la foto el tamaño aproximado. Entonces esta abejita por lo general se encuentra en los árboles, ¿no? Por ejemplo la planta o el árbol despeinada que es un nombre científico de supeo carnea filábiles suele tener muchas de estas colmenas, ¿no? Porque es un tronco que tiene como muchos agujeros. Entonces una de las características de la colmena es que tienen esta prolongación, ¿sí? Esta extensión de la colmena hecha de cera que se llama el tubo de entrada, ¿no? O la piquera. Entonces este tubo de entrada por lo general tiene varias abejitas que como están pendientes están vigilando, ¿no? La entrada de algún posible invasor, ¿no? Y van regulando la entrada y la salida de las abejas. Entonces cuando ustedes, ¿no? Esto es muy común a veces de observar que cuando vean esta prolongación de cera, ¿no? Y dentro hay varios insectos, por lo general son abejitas, ninguna representa un riesgo para el ser humano, ¿no? Solo si nosotros las comenzamos a molestar, tal vez vuelen a nuestro alrededor o se cuelguen un poquito del cabello, ¿no? O algunas intentan pues como morder, pero no representan ningún peligro para las personas, no son moscas ni avispas, ¿no? Entonces sí representa un aspecto muy importante de la vida ecológica, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas, semiurbanas, ¿no? o que requieren el uso de hortalizas. Hay muchas cosas acerca de esta abeja que no se conocen, ¿no? Como por ejemplo, cómo es la relación entre los zánganos, cuánto tiempo vive una de estas abejitas, ¿no? Cómo seleccionan a la abeja reina, etcétera. Lo que sí se ha visto, como les mencionaba, es que pues sí tienen mucha utilidad en el cultivo de algunas plantas, de interés agronómico, como son el limón, las naranjas, el aguacate, ¿sí? Entonces todavía queda por estudiar mucho de la genética de estas abejas, ¿no? Porque curiosamente hay pocas enfermedades reportadas, quizás también porque faltan estudios, pero hay pocas enfermedades reportadas con las abejas nativas, mientras que la abeja api sí tiene muchos problemas con plagas, ¿no? Infecciones bacterianas, infecciones por virus, infecciones por hongos, ¿no? Y otras plagas que pueden tener presentes. Entonces, ante la disminución también de la población de las abejas apis melifera, el uso de estas abejitas, pues sí sería una buena opción para la polinización de estos cultivos de manera importante, ¿no? Bueno, aquí les presento pues a la abejita más pequeña que se puede encontrar, ¿no? A veces en las casas, en las paredes, en los patios. Puede habitar tanto los árboles, ¿no? A veces en las ranuras de algunos árboles como el chacá, este, se observan las colmenas que también tienen esta entrada de cera, pero no es tan prolongada como en el caso de Scapotregona pectoralis, ¿no? O Cansac. Entonces, esta es más pequeña y de manera muy curiosa, ¿no? Si ustedes ven alguna vez esta colmena, igual no es ningún problema o riesgo para ustedes, pero en la noche es muy curioso, ¿no? Hasta a veces cuando salen tarde de clase o salían tarde de clase antes de la pandemia, veían como en la noche cerraban la entrada de estas abejas con cera y todas las mañanas, ¿no? Muy trabajadoras, este, volvían a abrir la entrada con cera, ¿no? Es un patrón que también ellas tienen. Como pueden ver aquí en la foto inferior, ¿no? Las abejitas de bol también son polinizadoras, ¿no? Van al polen, recolectan polen. Ellas son un poquito más amplias en su rango de plantas que pueden polinizar, también van a flores, ¿no? A diferencia de otras abejas, por ejemplo, Shunankap o Melipona bechei que vamos a ver, que requieren árboles altos, una superficie forestal, bastante amplia, ¿sí? Entonces, estas abejitas, las vol, las nanotegonas perilampoides, pueden también, les gusta mucho habitar en las ranuras de las casas, ¿no? O donde hay, por ejemplo, construcción que no se terminó, también ahí luego se alojan. Entonces, sí hay que tener cuidado con ellas, en el sentido de que cuando vayamos a remover esa zona y todo, pues intentar no molestarlas, no lastimar su colmena, ¿no? Porque, pues, sí tienen un papel ecológico importante. Hablando un poquito de la tecnificación, ¿no? Y por eso surge esta discusión acerca de la tribu Meliponini, tanto Kansak, como Bol, como Sakshik, y Melipona bechei o Shunankap pertenecen a la tribu Meliponini, ¿sí? Pero la Melipona como tal es Melipona bechei, ¿no? Shunankap. Entonces, estas abejas se han intentado que entren en una dinámica de tecnificación, ¿qué es tecnificación? Adaptar las colmenas a lugares de madera específico, ¿no? O colmenas artificiales, como la que vemos en la parte inferior de los amigos de Dulcecap, un proyecto que está a cargo de Armando Rubio. Entonces, él ha logrado que estas colmenas de Bol, de Nanotrigona, puedan habitar estas cajitas y ahí pues están más seguras, ¿no? Más que en una pared, más que en un patio, ¿no? Luego igual cuando tiran los árboles se pierden estas colmenas. Entonces, como estas abejitas de Nanotrigona son más resistentes al estrés urbano, pues nosotros incluso las podemos tener, ¿no? En un lugar donde quizás no haya un monte como tal, una reserva forestal como tal, pero sí hay suficiente polen y néctar para que se alimente, ¿no? Hay mucho también por conocer acerca de esta especie, ¿no? Sobre todo la parte genética, su parte de resistencia, un poco las cualidades de su miel, ¿no? Produce mucho, pero pues sí tiene cierta cantidad, ¿no? Y ciertas propiedades, pero bueno, el mensaje que les quiero transmitir es que pues estas abejitas pues no representan un riesgo para los seres humanos, al contrario, ¿no? Tienen una actividad muy benéfica para todos, ¿no? Y pues son muy, muy pequeñitas, así es como también pueden ir viendo cómo identificarlas, ¿no? Bueno, en este caso de la abeja frisomelita nigra-nigra, o sea, chic, una característica, como les decía, de su color negro, pero el extremo de sus alas es blanco, ¿no? Eso es como lo podemos identificar. También suele habitar los árboles, ¿no? Es bastante tolerante al estrés urbano, ¿no? La contaminación y las actividades humanas y suele alejarse también en ranuras de las paredes, ¿no? En agujeros de construcción, a veces también en el suelo, ¿no? Entonces, es una abeja que también pudiera representar una opción para las personas que están interesadas en esta actividad o, bueno, las pueden utilizar también para polinizar, polinizar panero, etcétera, ¿no? O intentar colgarse del cabello, ¿no? Es decir, tienen como una actividad disuasoria para que las personas no se acerquen, ¿no? Entonces, es una abeja, ¿no? Que tiene una importancia también, una importancia ecológica porque, pues, puede permitir la polinización eficiente de muchas, muchas plantas, ¿no? Bueno, y vamos, pues, a la abeja más famosa, la abeja más cotizada de todo el sureste de México, ¿no? Que es Xunancab. Este, la mayoría de los expertos están de acuerdo que lo que representa el codice trocortesiano, ¿no? Por las figuras, sobre todo de la mandíbula, es el manejo de la abeja Xunancab, ¿no? Sin embargo, como la cultura maya también es capaz de identificar a las otras especies, probablemente, ¿no? También pudo trabajar con otro tipo de abejas de la tribu Meliponín, ¿no? La ventaja de esta abeja es que, bueno, el conocimiento maya quizás no se logró preservar en su totalidad a través de los códices, pero sí se preservó a través de la actividad de una herencia familiar, ¿no? Nos ha tocado ver colonias de abejas Xunancab que tienen más de 100 años, casi 200 años, que fueron heredadas de abuelo a papá, de papá a hijo, ¿no? Entonces, esa ventaja ha hecho que esta abeja, ¿no?, tenga un resurgimiento, ¿sí? Entonces, esta abeja de manera natural vive en los árboles, en los troncos huecos de los árboles y ahí se sus colmenas. ¿Cuál es el problema en el caso de Yucatán, el enorme impacto que ha tenido la deforestación, los cambios de uso de suelo han hecho muy, muy difícil encontrar una colmena silvestre de Xunancab. Muchas de las colmenas actuales están presentes en troncos que fueron, que se diseñan, que se cortan para alojar estas abejas y bueno, pues la persona va dividiendo las colmenas y se va haciendo de un meliponario, ¿no? Muchos con el objetivo de vender la miel, ¿no?, que es válido o vender las mismas colmenas y muchas personas también, pues valorando esta tradición tan importante, ¿no?, porque pues es un patrimonio vivo. La tecnificación del cuidado de Xunancab también es algo que se ha logrado en los últimos años, ¿no?, sobre todo basándose en el conocimiento de las abejas de Brasil, ¿no? También hay especies de meliponas, algunas pues muy sorprendentes, ¿no?, hasta de ojos verdes o de otros colores muy, muy impresionantes, pero aquí en Yucatán, ¿no?, existen estos prototipos o estos usos de cajas de madera que puede ser, le dicen caja de zapatos, pero no es porque se pongan zapatos ahí, ahí van abejas, ¿no?, pero tienen esa dimensión, ¿no?, son más largas que anchas, ¿no? El asunto con estas abejas es que son muy susceptibles a los cambios de temperatura, ¿no?, por ejemplo, los golpes de calor, las temporadas de calor, luego las lluvias y luego las épocas de frío, ¿no?, eso sí les afecta, entonces hay que encontrar un diseño adecuado que les permita que cuando haya calor, pues no les afecte tanto y cuando haya frío tengan una temperatura adecuada, ¿no? Entonces, la meliponicultura como tal, de manera muy específica, mucha gente la utiliza para referirse al cultivo de shunankab, ¿no? Entonces, esta es propiamente lo que se llama el disco de cría, ¿no? Es donde las abejitas con la cera que colectan de los árboles o que la persona también le puede dar, ¿no?, una cera artificial, una cera que es fabricada por los seres humanos más bien, más que artificial. Entonces, ellos van elaborando estos pequeños cilindros y después producen un alimento especial para la reina, ¿no? Ponen un alimento dentro de estas celdas, ¿no? Algunas se ven ya abiertas porque salieron nuevas abejitas. Entonces, la abeja reina pone ahí un pequeño huevecillo, ¿no?, que va a dar lugar a una larva y después va a desarrollarse una abeja completa. Son muy, muy, muy estrictas, ¿no? colocan sus crías de un lado a través de este diseño vertical, ¿no?, donde va trabajando la abeja reina y por otro lado, lo vamos a ver en las siguientes fotos, fabrican unas estructuras de cera que dentro ponen ya sea miel o polen, ¿no? La miel les da la energía para que ellas puedan trabajar y el polen les da la proteína para que puedan producir estos alimentos donde le indican a la abeja reina dónde va a colocar las crías, ¿no? Son muy organizadas, es algo impresionante, yo cuando lo vi me sorprendió mucho, ¿no? No me imaginaba el grado de organización que tiene, ¿no? Entonces, es muy valorada por su miel, a quien se le ha atribuido propiedades medicinales que se ha mantenido pues ya durante algunos miles de años, ¿no?, desde los inicios de la cultura maya sino es que antes. Es muy resistente a las enfermedades que tiene la abeja apis, ¿no? El gran problema con la abeja apis además de las cuestiones ambientales es que tiene enfermedades producidas por bacterias, por virus, por hongos, ¿no? Pero esta abeja es bastante resistente, su única amenaza es una plaga, es una mosquita negra muy pequeña que se llama nenem coloquialmente, ¿no? Entonces, es la labor del meliponicultor, ¿no? Estar cuidando estas abejas cuando hace mucho calor, estar regando, sembrando plantas, ¿no? Cuando hace lluvia pues se coloca un toldo de paja, ¿no?, o un techo para que no les caiga la lluvia, después los huracanes, la sequía, también cuando hay sequía tiene que darle alimento, entonces es una labor pues prácticamente de todos los días, ¿no? Entonces es una labor muy importante pues para todos los habitantes del sureste de México, ¿no? Y bueno, muchas de las propiedades que se le atribuyen a la miel dicen que también es por la flora, ¿no? Esta abeja, a pesar de que nosotros le pongamos un tapiz de flores muy bonitas, ¿no? Rosas, gerberas y todo eso, a pesar de que a nosotros nos gustan mucho, son muy bonitas, por lo general esta abeja no va a ir ahí, ¿no? Ella va a preferir los árboles altos, ¿no? Una superficie forestal lo mejor cuidado posible, ¿no? Entonces, el aumento de la deforestación en toda la península de Catán hace difícil, ¿no? La propagación de esta abeja, ¿no? Conocemos a muchas personas que alrededor de Mérida tienen estas abejas y pues están sumamente alarmados, ¿no? Por estos nuevos consorcios inmobiliarios que pues acaban con la superficie forestal y estas abejas se quedan sin alimento, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Cómo es este proceso de elaboración de la miel. La abejita en las mañanas, ¿no? Sale en busca de néctar de las flores de los árboles altos de la península de Yucatán, regresa, ¿no? Y el néctar lo regurgita, lo devuelve, ¿no? Ya habrán visto algunos memes o algunas publicaciones, ¿no? Donde aparece que la abejita está vomitando, es algo así, ¿no? Y después surge la concentración del néctar para dar la miel, ¿no? Muchas veces lo que hacen es mover las alas al mismo tiempo para evaporar el exceso de agua del néctar y se concentra como miel, ¿no? Y esa miel la van almacenando en algo que se llama potes de conserva esa miel y después con mucho cuidado, ¿no? El meliponicultor va obteniendo la miel de los potes, ¿no? Y eso es lo que puede comercializar. Algunas variedades, hay una variación también dentro de la especie Shunangap, algunas variedades son muy buenas produciendo miel y no tan buenas teniendo discos de cría o al revés, ¿no? Hay variedades que tienen muchos discos de cría y poca producción de miel. Ya depende del interés del meliponicultor, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El motivo de la plática, ¿no? También es hacer hincapié en el patrimonio biocultural de la meliponicultura porque el conjunto de personas que de generación en generación han permitido que esta labor tan importante se mantenga, ¿no? Pues son los meliponicultores, ¿no? Del lado izquierdo tenemos a un meliponicultor de Mama, Yucatán, ¿no? Él ha recibido en herencia a estos jóvenes después de más de 100 años de 100 años de conservación, ¿no? Es don Mario Nahualt. Entonces, él nos narra, ¿no? En un libro que a continuación les presentaré, cómo fue su experiencia de conservar este legado y también la amenaza que es que pues sus hijos y sus nietos ya no están interesados en continuar esa tradición porque tal vez quieren emigrar a la ciudad o dedicarse a otra cosa, ¿no? Y su preocupación es qué va a pasar cuando él no esté con sus abejas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que pone en riesgo la meliponicultura, ¿no? Que es otro punto de polémica porque a partir de los testimonios actuales hay muchas personas, ¿no? Que por su propia iniciativa quizás no heredaron colonias de abejas pero sí están interesadas entonces parece que hay muchas colmenas, ¿no? Pero la verdad es que la amenaza a la deforestación, las sequías, los incendios, los huracanes hacen frágil esta actividad, ¿no? Yo creo que no hay que cantar victoria y sobre todo porque si la persona también tiene el deseo más bien de un negocio, ¿no? Que es muy respetable también al ver que no es un negocio puede desistir mientras que el meliponicultor tradicional lo mantiene y lo adopta porque es un legado, ¿no? Porque es una herencia familiar. También hay personas como doña Anselma Chalé, Ewan, que está en Ixcunyá, una comisaría de Mérida, ¿no? Nos narra como ella también sus abuelos tenían las abejas, se perdieron, sin embargo ella como es médico tradicional, ¿no? Trabaja con plantas, surge de manera natural su interés en retomar la meliponicultura, recibe un apoyo de una instancia de gobierno, se hace de algunas colmenas y con la ayuda de su hija, ¿no? Ahí es lo importante, ¿no? Que su hija tiene el interés también de continuar con esta labor, ¿no? Entonces, sí la vista que hay muchas colmenas, sin embargo, sí enfrentamos situaciones climáticas extremas, un ejemplo es el de doña Anselma también, ¿no? Que ve inundada en estos últimos meses, ¿no? Junio, julio, agosto, con las lluvias, ve inundada las zonas donde ella tiene sus plantas, donde tiene sus colmenas, ¿no? Pero debido a esa perseverancia y ese conocimiento, yo diría, esa sabiduría tradicional, decide continuar con esta actividad, ¿no? Entonces, otro problema que hay con melipona vechei es que mucha gente le interesa, ¿no? Y a veces por desconocimiento, falta de asesoría, pues lleva estas colmenas a su casa en un fraccionamiento o en alguna colonia, ¿no? Por ejemplo, en Mérida y pues la abeja no tiene suficiente alimento en muchas ocasiones y pues la colmena se pierde, ¿no? O también ocurre que se les da una colmena que todavía no está fuerte, ¿no? Que es un poco más barata pero no tiene suficiente población y es atacada por la plaga, ¿no? De la mosquita nenén y se pierde también, ¿no? Entonces, sí es importante considerar que esta especie Shunankap sí requiere una zona forestal importante, ¿no? Bueno, platicando un poquito del proyecto que realizamos, este, ante estas situaciones preocupantes, ¿no? De la labor de meliponicultura, nosotros sí quisimos, ¿no? Adquirir colmenas pero necesitábamos un lugar, ¿no? Un lugar en la ciudad para que la gente pudiera conocer de manera directa a la abeja Shunankap y también, pues, tener un conocimiento de las abejas nativas y bueno, por coincidencia se nos dio la oportunidad de que fuera en el Parque Ecológico Metropolitano del Sur que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a quien agradecemos esta oportunidad. Es una unidad de manejo especial, ¿no? Que como ustedes pueden ver en la foto, pues, tiene también vigilancia porque otro problema es el robo de las colmenas, ¿no? A veces, como requieren un área forestal, están, pues, en medio de los árboles y vas al día siguiente y ya no están tus colmenas, ¿no? Alguien se las llevó y luego hasta las malvende a una persona que no las puede cuidar, ¿no? Entonces, ha sido una labor muy bonita porque hasta los guardias se han interesado como se ve en la foto, ¿no? Este, en cuidar las abejas están pendientes porque sí hay algunas aves que se alimentan de las abejas, también con las lluvias hay muchos nidos de arañas, ¿no? También ellos nos apoyan, siempre hay alguien que está yendo al parque para vigilar las colmenas, pero bueno, la labor de los guardias también ha sido muy, muy importante y la meta, ¿no? Como se ve en la foto del lado izquierdo, pues, es acercar a la gente de diversas edades a que conozca las abejas, entienda su importancia, los cuidados que requiere y cómo es un patrimonio vivo, ¿no? En la foto está Eric en una de las últimas visitas que tuvimos antes de la pandemia, ¿no? Por eso se ven las fotos algo raras porque nadie tiene cubrebocas, pero todas estas actividades fue antes de la pandemia, ¿no? Y pues recibíamos muchas visitas escolares, muchísima gente se interesó en ir a conocer de manera directamente las abejas y bueno, aprovechamos que en el parque Yumsil también hay muchas colmenas silvestres de otras especies para que la gente también conozca, ¿no? Este, la importancia que tienen estos polinizadores. El grupo de trabajo ahorita somos 12 personas, ¿no? Cada quien realiza una actividad muy importante. Y bueno, participamos en una convocatoria que es el Fondo para la Cultura y el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida en 2019. Logramos ganarlo y con ello nos financiaron varias actividades, ¿no? Una de ellas fue una exposición fotográfica que estuvo a cargo de Álvaro Carvajal quien presentamos algunas fotos aquí, ¿no? Porque sí se requiere un equipo especial para tomar algunas fotos. También publicamos un libro infantil que se llama La Aventura de Melly. En ese libro, este, en ese libro diseñaron los personajes, ¿no? Cada especie de abeja que las personas se pudieran encontrar. La diseñadora que es Andy Cat, lo pueden ver en su Facebook, lo usan como Andy Cat, diseñó, ¿no? A cada personaje de acuerdo a la especie de abeja y es una abejita, ¿no? Que vive en el Parque Yumsil. Y se pierde en la ciudad y hace como un recorrido por Mérida, ¿no? Es toda una aventura muy, muy bonita. Tuvo un éxito impresionante con los niños. Es un libro que está actualmente agotado, ¿no? Muy, muy peleado. Este, no lo tenemos disponible, fue gratuito, ¿no? Porque el ayuntamiento lo financió, pero estamos buscando la manera de reimprimirlo, ¿no? Para que más gente lo pueda, lo pueda tener. También está en una versión digital, ¿no? Nos pueden mandar un mensaje, un inbox al Facebook de la abeja guardiana, así como tal, y les podemos mandar el libro digital o mandarles el link, ¿no? También como parte de esas actividades quisimos que las personas que trabajan en la meliponicultura, ¿no? Nos compartieran su experiencia, ¿no? Y también platicaran entre ellos cuáles son los retos de la meliponicultura, ¿no? ¿Qué se puede hacer el día de hoy para revalorizar la meliponicultura, ¿no? Y conservarla. Entonces, fue un encuentro, el primer encuentro de meliponicultores de Mérida y sus alrededores en el Centro Cultural Olimpo. También, pues, tuvimos un lleno total. Mucha gente respondió, nos dio mucho gusto, se formó un ambiente de experiencia, ¿no? Y esta red que se formó, pues, sigue activa, sigue viva. Entonces, también nos asesoran, Son grandes amigos nuestros, nos asesoran con nuestras colmenas y siempre, pues, están pendientes, ¿no? De los avances que hay allá en este proyecto. Como parte de ese encuentro, ¿no? Invitamos a los meliponicultores a que narraran su experiencia de forma escrita o si no, de manera oral y nosotros lo transcribimos y dio lugar a este libro que se llama A través de la memoria, testimonios de meliponicultores, donde ofrecen su punto de vista hacia la meliponicultura, ¿no? Y los retos que enfrenta. Este libro, sí lo tenemos disponible, ¿no? Todavía tenemos ejemplares de este libro y fue editado, ¿no? Por un estudiante que es Graciela Mesh, ¿no? De Ingeniería Ambiental y Tecnológico. Y bueno, actualmente estamos terminando los trámites de registro de autor para este libro que quisimos que sea un libro accesible para las personas que no son expertas en el área o no tienen una formación en biología. Lo que narra, ¿no? Es qué es la meliponicultura, qué es la tribu meliponini, ¿no? Cómo viven las abejas o qué cuidados requieren y qué problemas se enfrentan, ¿no? Los autores son estudiantes de Ingeniería Ambiental que como parte de su servicio social pues animaron a hacer este libro, ¿no? Son Elizabeth Acevedo, Eric Rosado, César Saldívar y Frida Norberto. Entonces, este libro va a ser digital, ¿no? Va a estar disponible de forma gratuita en la página de la abeja guardiana. Y bueno, estamos terminando los trámites de derechos de autor porque sí, son complicados, ¿no? Nosotros pensamos que eran un poco más sencillos pero no, sí son complicados para poder ya liberarlo de manera, este, de manera libre, ¿no? Para todos los que estén interesados. Entonces, es un lenguaje muy sencillo, muy ameno, ¿no? Y muestra las diferentes especies de abejas como están en esta presentación y ustedes ya lo tienen disponible para compartir, para mostrar, para enseñar. La mayoría de las fotos son inéditas, ¿no? Con la colaboración de Álvaro Carvajal, nuestro fotógrafo, ahí sí fue muy importante, más la de los demás compañeros, ¿no? Para ya ir terminando, este, uno de los objetivos, ¿no? No es propiamente algo original y que nosotros lo hayamos inventado, sino que varios meliponicultores y varias instancias gubernamentales nos lo ha mencionado, ¿no? Ir caracterizando las diferentes variedades, ¿no? O colmenas que pudiera haber de melipona bechei, en el sentido de que sí tienen diferencias, ¿no? A veces de tamaño, a veces de cómo producen cierta cantidad de discos de cría, ¿no? cómo se defienden, algunas tienen como una actividad un poquito más defensiva que otras, etcétera, ¿no? Esta característica es un patrimonio genético, ¿no? Que es importante que los mexicanos conozcamos y defendamos, porque luego hay un problema que se llama biopiratería, gente que viene del extranjero, ¿no? Está propia de ese conocimiento, lo patenta fuera del país o incluso en el mismo país, ¿no? Y ellos se quedan con ese recurso y pues no le dan ningún crédito a las comunidades y a los habitantes de la región o del país, ¿no? Entonces, lograr esto de tener un conocimiento muy cercano de las colmenas, ¿no? Y después ir al estudio genético, sí sería algo muy importante. Se llama Banco de Germoplasma, ¿no? Otra actividad que hemos realizado para ir cerrando es, antes de la pandemia, ¿no? Conocer algunas comunidades que pudieran estar interesadas en retomar la meliponicultura. Una de ellas fue Sacalá, la comisaría de Sacalá, la comunidad que está al sur de Mérida. Entonces, Cristian Zulup nos dio la oportunidad, ¿no? De dialogar con los habitantes, conocerlos, entender sus necesidades, hacerles hincapié en el manejo de la zona forestal, que es un patrimonio de todos. Y si estaban interesados en adoptar una colmena, cosa que sí ocurrió, ellos tienen su propia colmena y también han ido recuperando colmenas, ¿no? Cuando a veces se abandona una casa o cuando se tira una pared o cuando se tira un árbol, ellos recuperan las colmenas, ¿no? Y las pasan a cajitas y ahí las cuidan, ¿no? Para que mantengan esta actividad forestal, ¿no? Entonces, eso es parte del proyecto Sakalá, que ahorita, pues la verdad, va bastante bien, tienen bastantes actividades en la propia comunidad, ¿no? Y últimamente, ¿no? En el mismo parque Yumsil, es realmente increíble la cantidad de ejemplares que hay de una planta que se llama sisilche, que es una de las que más aporta néctar a la apicultura, acuérdense que eso es de la abeja apis, de las abejas que pueden picar, y también en la meliponicultura, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea como parte del trabajo de residencia de Graciela Meshpaz, de ir recabando información acerca del sisilche y de los retos que enfrenta. Lo que hemos visto es que sí hay que priorizar este árbol, porque en promedio hablamos de 10 a 20 años en que un ejemplar pueda tener una floración adecuada, ¿no? Y resistir todos estos cambios climáticos o impactos climáticos, ¿no? Entonces, estas zonas que presentan esta floración, sí hay que conservarlas. Graciela también está intentando, ¿no? Sí, es complicado ir propagando este árbol para que en las zonas donde se ha perdido se pueda recuperar, ¿no? Todo esto a partir de la reserva que hay en Yumzil, ¿no? Que es ya... si este árbol en la ciudad de Mérida se ha perdido, se ha deforestado, ¿no? Es imparable el avance urbano, entonces, sí recuperar estas zonas o conservar estas zonas donde el sicilche todavía está presente, ¿no? Es un árbol que tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Planeamos también hacer un pequeño manual, un pequeño libro, ¿no? Un pequeño resumen, todavía estamos discutiendo eso acerca del sicilche. Y bueno, yo solo me queda, ¿no? Agradecerles a todos por su atención, ¿no? Agradecer también la invitación y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para estos proyectos que se están generando en el Parque Ecológico Metropolitano Yumzil. Bueno, y pues a los guardias también del parque, a la bióloga Cristina, ¿no? Que es la responsable del parque y pues siempre nos ha apoyado, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Feliz Día de las Abejas y también, como dice mi esposa, feliz Día del Psicólogo, ¿no? Es todo. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por la ponencia. La verdad, es súper interesante. Hay varias, de hecho, varias preguntas y tuvimos casa llena. Felicidades. Tuvimos casa llena aquí en Zoom y en Facebook igual y pues si me lo permite, voy a empezar con las preguntas. Bueno, aquí con unas preguntas de Zoom y ahorita me pasan las de Facebook. Aquí nos preguntan ¿cuánto tiempo vive cada uno de estos tipos de abejas? Perdón, sí es una gran pregunta, ¿no? Hay mucho debate. Nosotros, la información que hemos recopilado con los meliponicultores, por ejemplo, Shunangat, mencionan que vive en promedio 30, 40 días una abejita obrera o una abejita colectora, ¿no? Que sale por el néctar y el pole. La abeja reina puede vivir entre dos o tres años, pero bueno, los biólogos discrepan de esa información, piden realmente un estudio sistemático y en eso estamos, ¿no? Pero sí, los periodos de vida máximo podrían ser dos meses de una abejita obrera o de una abejita colectora, ¿no? También de un zángano, ¿no? Que es el elemento masculino en la colmena, pero las abejas reinas, al menos de nuestras colmenas, han vivido dos, tres años las abejas reinas en Shunangat. En las otras especies está por determinarse, no tenemos todavía información concreta de las demás especies. Gracias, doctor. Aquí nos pregunta César Uchin, ¿cuál sería una recomendación para no matar abejas cuando se acercan a un hogar? Mi duda es porque tradicionalmente, pues las matan. Bueno, eso es muy común, ¿no? Mucha gente nos escribe a la página de la abeja guardiana porque ve alguna colmena de apis, ¿sí? Las colmenas de apis, pues, sí tienen una forma como redondeada, por lo general es una colmena grande porque tiene 20 mil, 20 mil individuos, ¿no? Las más pequeñas 10 mil, por ejemplo. Entonces, sí se ve muy impresionante, pero por lo general, ¿no? Esas abejas están de paso, ¿sí? En el sentido de que migran, ¿sí? Sobre todo las que están africanizadas, pero africanizar no significa que es agresiva, ¿no? Al menos los casos que hemos visto son muy pocos los casos de picaduras para la cantidad de colmenas que migran, ¿no? Por lo general, ya están muy, muy cansadas, ¿no? Se han hecho un viaje muy largo y están de paso. Entonces, lo mejor es esperar cuatro o cinco días que ellas mismas migren, ¿no? Ya si no hay una migración o un movimiento de la colmena, pues, sí nos pueden escribir y nosotros lo ponemos en contacto con muchas personas que, la verdad, de manera muy noble, de manera muy entregada, van muchas veces por esas colmenas y las reubican. ¿no? Para que ya no haya riesgo para las personas. Pero mi recomendación es dejar que pasen cuatro o cinco días. En las especies de la tribu meliponini, como vimos, canzac, bol, etcétera, lo mejor es dejarlas donde están, ¿no? Porque su colmena, por lo general, ellas ya la diseñaron para que se regule esta temperatura y también porque tienen alimento ahí, ¿no? De una u otra manera han encontrado un lugar adecuado para ellas y pues la verdad no representan un riesgo para los seres humanos. Entonces, lo mejor es dejarlas donde están, ¿sí? Ya si hay algún movimiento, ¿no? También nos ha pasado que es una casa que se va a volver a habitar, por ejemplo, y las abejitas ya hicieron su nido ahí y pues la persona quiere construir y todo, se pueden reubicar, nos pueden mandar un mensaje y vemos cómo las reubicamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí nos preguntan ¿cuál es la que produce la miel más dulce? Depende mucho de la floración, ¿no? Aquí en Yucatán quizás podemos pensar que no hay estaciones porque siempre hay calor, calor, luego más calor y luego calor insoportable, ¿no? Pero sí hay variaciones en la floración, hay variaciones en el néctar, ¿no? Entonces por eso hablamos luego de miel de tajonal que es una florecita que se da en los campos, ¿no? Que es un poquito más transparente, es una miel muy, muy dulce, ¿no? La miel de tajonal que es como semi-transparente, muy clara de color. También está la floración de Cicilche que es de las más valoradas internacionalmente y ese es de color oscuro, su consistencia es un poquito más viscosa y su sabor es agradable porque tiene un aroma muy, muy particular, ¿no? Entonces tiene un sabor muy especial, ¿no? Eso la hace muy valorada. Dulce, dulce como tal va a depender de la floración, va a depender de la actividad que tengan las abejas, ¿no? Entonces sí puede variar mucho el grado de intensidad del sabor dulce, ¿no? Pero pues pueden probar la de tajonal, ¿no? Con alguien que sea apicultor, la miel de Cicilche también, y también si tienen la oportunidad, ¿no? Pueden ir con Doña Anselma o con algún meliponicultor tradicional les va a dar a probar la miel de melipona, ¿no? Gracias, doctor. Sí, sí, de hecho, entonces depende más que nada de la flor o de la especie de flora que de la abeja, ¿no? Exacto. Y aquí nos preguntan ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron cuando comenzaron con este proyecto? Me imagino el proyecto de la abeja guardiana. El primer reto fue encontrar un lugar donde pudiéramos tener las colmenas, ¿no? Y estas facilidades y pues afortunadamente fue en Yumsil con el apoyo de la responsable del parque, ¿no? Los vigilantes y SDS que nos han dejado trabajar ahí y lo segundo, ¿no? Fue esta como recopilación de la información. Algunos meliponicultores, bueno, la mayoría, la verdad, nos recibieron muy bien, nos enseñaron. Ahí yo creo que fue el punto de este proyecto, ¿no? Tener la humildad de decir, pues, yo, por ejemplo, yo, yo, Dennis, a pesar de tener un doctorado, pues, no sé mucho, ¿no? Entonces, siempre llevar una libreta y estar apuntando a algunos meliponicultores y nos dijeron, no, nosotros solo les podemos vender la miel, ¿no? Hasta ahí, ¿no? ¿Podemos ver sus colmenas? No. Y, pues, lo respetamos, ¿no? Entonces, sí, obviamente se entiende porque, les digo, hay mucho robo de colmenas, ¿no? Hay también, este, situaciones complicadas para ellos que a veces les dicen, no, se les va a dar algún apoyo, etcétera, y luego los dejan mal. Entonces, se entiende comprensiblemente. Entonces, fue todo un reto hacer acopio de esta información. Sí tomamos talleres, ¿no? El globo natural que está en Cholul nos dio talleres, nos dio capacitación. Entonces, fue más que nada el deseo de aprender, ¿no? Las ganas de aprender las cosas. Y, bueno, ahí vamos. No sabemos mucho, pero, pues, estamos estudiando todos los días. excelente doctor, ¿no? Y la verdad es que tienen una constancia y disciplina todos los participantes y los miembros del equipo de la abeja guardiana. Le comentaba yo ayer al doctor que todos los días van al Parque Juncil a cuidar, a vigilar y a ver por las colmenas que tienen, ¿no? La verdad es que por nuestra parte les felicitamos muchísimo por esa perseverancia y no ha sido fácil, o sea, han fallado en ciertas cosas, pero lo vuelven a hacer, lo vuelven a implementar y la verdad es que nos consta, ¿no? Y siempre, siempre lo he dicho, sobre todo a la bióloga Cristina, le digo, todos los días vienen, qué impresión, a vigilar sus colmenas, a ver cómo se están, el comportamiento de la especie, etcétera, ¿no? Pues, es cierto, lo que dice el doctor es que han aprendido en el camino, pero pues la verdad es que también se han desarrollado muchísimo, han avanzado muchísimo, ¿no? Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, esta es de Facebook, ¿hay alguna forma para ayudar en la polinización desde casa? Ya que menciono que las abejas no acuden regularmente donde hay flores. Bueno, pues sí, hay la opción, ¿no? Si vemos la actividad de los polinizadores en general, ¿no? y de manera pues inmediata o si no tenemos un espacio muy grande, sí podemos sembrar flores, ¿no? Esto va a ayudar a la especie Apis melífera, ¿no? Y también va a ayudar a las especies que no son Shunankap, ¿no? Que no son Melipona bechei, pero sí son de la tribu Meliponini, ¿no? Podemos tener ahí quizás alguna colmena de Bol, ¿no? O de Nanotrigona. Entonces eso les va a ayudar, ¿no? Si no tenemos un espacio muy grande, si nos gustan las flores también, puede ayudar, ¿no? Pero el impacto más grande yo creo está en adoptar un árbol, ¿no? Un árbol es un regulador natural de la temperatura, un regulador de la humedad, ¿no? Permite la filtración del agua y sirve de alimento a muchas especies, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? En lugar de tener un pajarito en su jaula, ¿por qué no siembras un árbol y escuchas realmente, ¿no? Cómo los pajaritos disfrutan su libertad y en el árbol también, ¿no? Podemos tener un nido, podemos dar semillas, ¿no? De manera, a través del árbol. Entonces yo creo que esas son las opciones más directas, ¿no? También disminuir el uso de compuestos químicos como los insecticidas, ¿no? Los herbicidas también que se han puesto muy de moda. Entonces, la disminución de esos compuestos químicos agresivos contra las plantas y el ambiente sí les ayuda mucho a los polinizadores, ¿no? En general. Es correcto, es correcto. Y atinado a esta respuesta, nos preguntan aquí en Zoom, en caso de una reforestación, ¿qué especies se recomiendan que sean de interés para las abejas? Lo preguntan desde el Cobay de Teabo, del municipio de Teabo. Ok, sí, de manera natural Yucatán pues tiene una enorme diversidad de árboles, ¿no? Que de manera evolutiva las abejas prefieren, ¿no? Pues hablamos del jabín, el propio sicilché, ¿no? El chacá, que de hecho se ha puesto muy de moda en la ciudad del Chacá, en Mérida sobre todo, pero sí es un árbol, ¿no? Que las personas expertas nos han dicho que urbanamente es un problema porque después el árbol se rama, se comienzan a enredar y se quiebra, ¿no? Entonces, es un problema esta situación con los árboles. En la página de Canancap, con K, se los voy a poner en el Facebook, ¿no? Más adelante, ahí donde fue la conferencia, pueden ver una amplia variedad de árboles y dependiendo del lugar que ustedes tengan, ¿no? Del espacio que ustedes tengan, ellos les pueden decir qué especie pueden sembrar, ¿no? Y qué tipo de riego llevar, etcétera, ¿no? Pero los árboles de la región, ¿no? También el salam que es muy común, ¿no? Y es un árbol grande, que incluso es maderable, aporta mucho alimento a las abejas en general, ¿no? Entonces, también los frutales, ¿no? De la región, como las anonas, la guayaba, los cítricos, ¿no? Dependiendo también de su interés, los árboles nativos, los árboles de la región, son muy buenos en general para los polinizadores, ¿no? Porque después comienzan los problemas, se pone algún árbol de moda, ¿no? Pasó con el noni, que es una especie invasiva terrible, ahorita el nim, la moringa, ahorita quieren meter la yaca, y son árboles que como vienen de otra región, sí tienen un impacto ecológico y además pueden ser transmisores de plagas para otros árboles, incluso para polinizadores, ¿no? Entonces, resembrar estos árboles, incluso pueden ser frutales y dependiendo del espacio, pueden seleccionar ustedes una especie. Excelente, doctor. Este, la maestra Alejandrina tuvo que salir un momento, pero yo voy a continuar con las preguntas, ¿no? Aquí nos preguntan ¿cómo ve usted el futuro de las abejas? El futuro de las abejas, en particular hacia Apis melífera, sí es bastante preocupante, ¿no? Me han escrito y he entrado en contacto con mucha gente, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos, y ahí se hay lo que se llama el colapso de las colmenas, ¿no? Un conjunto de enfermedades bacterianas, de hongos, de virus, acaban con las colmenas, ¿no? Entonces, sí es un escenario preocupante, en el caso de Yucatán, sí hay estas plagas, pero se han logrado mantener, el otro impacto que viene muy fuerte son estos cambios climáticos extremos, Los golpes de calor, las lluvias intensas, los huracanes, los incendios, entonces, bastante preocupante. En el caso de las abejas nativas, yo creo que el panorama es esperanzador, por eso mucha gente, pues ya canta victoria con la salvación de melipona abechei como especie, pero sí también enfrenta estos problemas climáticos, no tanto de enfermedades, ¿no? Como es el caso de apis, pero sí el impacto climático es bastante grave, el uso también de los herbicidas, ¿no? De los químicos para el control de plagas, de los insecticidas, sí impacta muy gravemente a ambas actividades, ¿no? La apicultura y la meliponicultura y la tribu meliponina en general, entonces sí tenemos que cuidar, ¿no? Disminuir estos químicos y recuperar el uso, ¿no? Hay muchas plantas que de manera natural son repelentes o pueden disuadir a las plagas, ¿no? También hay contra hongos, etcétera, revalorizar eso también. Claro, claro, justamente con el tema de las abejas sí hay que ser bastante delicados, ¿no? Digo, bastante para saber cómo tratarlas. Pues bueno, aquí nos preguntan ¿cómo puedo recuperar una colmena de Saksic que tengo en la pared de mi casa? Bueno, habría que checar las fotos de cómo está la abeja, ¿no? Porque si está muy dentro de la construcción, este, sí es un problema romper la pared porque las vibraciones pueden hacer que se rompan los discos de cría o donde están las abejitas, ¿no? Que están por nacer, que están por emerger. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Hay que ver la ubicación y hay que ver, ¿no? Cómo está la entrada de la abeja, ¿no? De ser posible, ¿no? Lo mejor es dejarlas donde están, ¿no? Han encontrado un lugar adecuado para ellas, ¿no? Y no representan, repito, ningún riesgo para los seres humanos. Claro, justo de hecho se relaciona mucho con la segunda pregunta que nos comentan de cuál sería la mejor especie para adoptar una colmena y tenerlas en casa. No supongo que es lo que comenta que ya la abeja encuentra su lugar en casa y se adapta, ¿no? Sí, y bueno, si la persona tiene, pues una extensión de terreno bastante buena y tiene mucha flora nativa, pues podría adoptar Shunankap, ¿no? Si tiene, si habitan en una zona rural, alguna comisaría, algún poblado, ¿no? Que tienen buena área forestal, como es el caso de Sakalá, sí puede adoptar Melipona Bechei, Shunankap, ¿no? Si tienen un lugar, ¿no? Quizás no tiene tanta floración ni tantos árboles, como sería fuera de la ciudad, pero sí hay en los alrededores árboles, puede adoptar este embol, nanotrigona perilampoides, puede ponerse en contacto con la página de Dulce Cup, ellos manejan estas colmenas en cajitas que son bastante resistentes al hábitat urbano y bueno, ustedes al adquirir esta colmena, Globo Natural, ¿no? El proyecto de Dulce Cup, les da la asesoría continua, ¿no? De que, no sé, veo que mis abejas no están saliendo, no hay movimiento, veo que no están produciendo miel, ¿qué puedo hacer? Etcétera, ¿no? Y además, nanotrigona perilampoides, sí le gustan las flores, ¿no? Sí le gustan algunos cultivos, ¿no? Que son de más rápido crecimiento que un árbol. Excelente, doctor. Yo creo que igual por tiempo vamos a pasar a la última pregunta y aquí nos comentan ¿qué sucede con la colmena cuando la abeja reina muere? En el caso de la abeja Shunankap, ¿no? Es un proceso que a nosotros nos ha tocado ver directamente, ¿no? Por lo general en Shunankap, y eso también está en los códices, nacen varias abejitas que pudieran ser reinas, ¿no? Los meliponicotores le dicen princesas, ¿no? Es decir, pudieran ser reinas, pero si la reina está funcional, si la reina está trabajando muy bien, esas abejitas están en el códice, ¿no? Son decapitadas, literalmente, le cortan la cabeza, ¿no? Y la sacan de la colmena, ¿por qué? Porque la abeja reina está trabajando muy bien, no hay ningún problema con ella. Entonces, en caso de que la abeja reina muera o esté enferma o no esté produciendo lo suficiente, al brotar las nuevas, al nacer las nuevas abejitas que se van a convertir en reinas, las abejas no se sabe cómo, no, es un misterio hasta ahora, lo investigaremos, seleccionan a una abejita que va a ser la nueva reina, es decir, tienen garantizada su progenie, ¿no? Su colmena se va a mantener. En las abejas apis, ¿no? Está lo que se llama la celda real, que es donde las abejitas almacenan jalea real y esta jalea real es alimento de la reina, ¿no? En caso que la reina muera, lo mismo, una abeja que nace, la seleccionan, se le da la jalea real, entra en una metamorfosis, en un cambio de su tejido, en su morfología y se convierte en reina, ¿no? Es la manera como las abejas han desarrollado evolutivamente esa resistencia y por eso las colmenas pueden durar 200 años, ¿no? Cientos de años puede durar una colmena, ¿no? Nos va a sobrevivir esas colmenas, eso es lo maravilloso. Fabuloso, de hecho, ahorita estaba pensando que no podemos dejar de aprender cosas nuevas acerca de esta especie, ¿no? Igual, y como comentó durante el seminario, yo también siempre estoy asombrado con la organización que manejan estas especies en su día a día y me encantaría acercarme un poco a eso, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que con eso concluimos la sección de preguntas y respuestas y ya pasamos a cerrar lo que es el seminario y pues agradecerle una vez más, doctor Dennis, por esta fabulosa ponencia y que con la cual damos finalizada esta serie de seminarios virtuales de la Semana de la Biodiversidad en el Día Mundial de las Abejas y el Día, perdón, Nacional de las Abejas y el Día del Psicólogo y pues, bueno, muchísimas gracias igual a todos los espectadores que nos acompañaron no solo en el de hoy sino a lo largo de la semana y pues, una vez más le agradecemos, doctor, y esperamos poder colaborar con usted en más proyectos en el futuro, ¿no? muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los espectadores. Muchísimas gracias a todos que tengan excelente día y nuevamente gracias por la invitación. A usted, doctor, muchísimas gracias a todos y nos vemos que tengan una excelente tarde. Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado. ¡Gracias!